En su recta final se encuentra la botica de todo, farmacia popular, que está muy próxima a iniciar su atención en la comuna de Puerto Varas. Más de 300 inscritos se han registrado hasta la fecha en la Dirección de Desarrollo Comunitario. La buena noticia entregada por el alcalde Álvaro Berger esta mañana, es que el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud en este caso puntual, entregó el día de hoy, en horas de esta mañana, la tan esperada resolución sanitaria que permite a la administración liderada por el alcalde Álvaro Berger poder inaugurar la farmacia popular, la botica de todos, en los próximos días. Esta iniciativa impulsada por el alcalde Álvaro Berger está enfocada en atender a aquellas personas que requieren medicación permanente, ya que no será una farmacia de urgencia, por lo que quienes requieren todos los meses de algún medicamento se pueden inscribir en la botica de todos. Hay que señalar que se ha hecho un balance de los inscritos actualmente en la farmacia y por lo mismo se hace un llamado a todos los vecinos y vecinas que requieren de medicación permanente para que se inscriban a la brevedad en la botica de todos, como se ha llamado a la farmacia popular de Puerto Varas. La verdad es que hoy día nos sentimos muy contentos, estamos dando cumplimiento a un ofrecimiento que hicimos a nuestra ciudadanía, en especial a la gente más vulnerable de la comuna de Puerto Varas, a la más carenciada y estamos logrando hoy día la resolución, que dice que nuestra farmacia, nuestra botica de todos, cuenta con la resolución sanitaria para comenzar justamente a operar dentro de los próximos días y ese es el trabajo y el fruto de un gran equipo de trabajo, donde la gerenta hoy día, Nicole, que trabaja directamente, Nicole Toledo, en desarrollar este trabajo con un gran equipo, obviamente comandado por Víctor Nair, nuestro director de desarrollo comunitario, nos permite estar llegando a un buen puerto. La verdad es que queremos disfrutarlo junto a la ciudadanía, felicitar a la ciudadanía también porque vamos a tener este espacio en donde va a permitir hoy día extraer medicamentos a un costo mucho menor de que son las farmacias tradicionales y eso obviamente no es una competencia, sino es un beneficio para nuestra gente más vulnerable o para aquellas familias que en definitiva tienen que pagar una gran cantidad de dinero para poder tener estos medicamentos y lo mejor de todo, que a diferencia de otras comunas en Chile, Portobaras tiene su botica de todo, pero es la única comuna que no tiene un tope al respecto de la ficha de protección social. O sea, una familia de un sector acomodado, una familia de un sector humilde, una familia del sector medio de la comuna de Portobaras puede acceder sin duda a estos medicamentos. Así que eso nos pone de verdad muy contentos. Invitamos a la gente de Nueva Braga, una encenada de los sectores rurales, a que pueda venir e inscribirse. El día tenemos casi 300 inscritos y eso evidentemente es un logro de todo este equipo de trabajo y un logro de este municipio, de esta administración, que lo que queremos es ser todos los días un poco más sociales. Se debe señalar que para inscribirse debe dirigirse personalmente a la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, ubicada en calle Arrasores 900, en Puerto Chico, lado Hogar de Ancianos. Para su inscripción, en la botica de todos, no importa si pertenece a ISAPRE o FONASA, no habrá distinción de edad y no importa el puntaje en el registro social de hogares, en este caso puntual la ficha de protección social, o cual sea su estrato social. Ya que para la municipalidad y la administración del alcalde Berger, todos somos iguales. Especialmente al minuto de tener una enfermedad, deben ser todos tratados de la misma manera.